Inquieta De amor y felicidad Que solo los dos vivimos Si nos encontramos juntos Producto del gran amor Que nos tenemos tú y yo Lunita, lunita llena El alta y medita abunda Lunita en una profunda Acompáñame a cantar Que quiero serenateada Porque también soy errante De la noche a un caminante Llévame a su ventana Como la luna Como ninguna Bajo la luna Te encuentro yo Luna clarita Madrugadora 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 La nocheadora Y confidencial Rayos de luna Como de octubre La que nos jure Con su brillar Luna encreciente Luna en me guante Luna constante Llévame allá Música 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 Amores de nuestra talla Música Es un amor verdadero Este amor puro y sincero De talla internacional Por eso quiero gritar Para que lo sepa el mundo Para que lo sepa el mundo Que este amor como ninguno Es un amor sin igual Ilumíname un poema Escrito en el firmamento Que ni la nube Que ni la nube ni el viento Jamás lo puedan borrar Con esta miserenada En un surco de cantar En un surco de canciones Y todas mis ilusiones De un jardín primavera Como la luna Como la luna Bajo la luna Te encuentro yo Luna clarita Madrugadora Madrugadora Tranochadora Y confidencial Rayos de luna Como de octubre La que nos cubre Con su brillar Luna increciente Luna inmenguante Luna constante Llévame allá Luna 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 Luna